Hola, soy Diego, Diego Caramusta. Bueno, me toca jugar el Master de Londres y bueno, vamos a ver cómo me va. Tenemos que llegar lo más alto posible. ¿Cómo se siente Diego con el mote de candidato? No, no, no me veo, me tocó una sola... Las voces hablan de una gran chance suya. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Explique. No, no, no sé, es cuestión de los rivales. Yo la verdad que... No, no, me tocó una zona bastante jodida y bueno, vamos a tratar de pelearla hasta el final. Al final en cada punto y en cada juego. De entrada una final ya, ¿no? Y de entrada una final ya es como varias finales con Jorge y... Duris. Igual es un amigo, así que vamos a tratar de divertirnos y jugar lo mejor que se pueda. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cómo nos tocó? ¿Eh? ¿Cómo nos tocó el grupo? Nos tocó, me tocó, bueno, Jorge, Javier, que nunca le pude ganar a Javier, la verdad que me tiene de hijo, medio de hijo, y otro que me tiene de hijo que es Goneo, que tampoco le pude ganar. Es decir, jugaba muy complicado, corré todas, la verdad que me tocó un poco bastante complicado para mi gusto. Bueno, bien, bueno. Pero bueno, vamos a tratar de... Pero llegamos, estamos acá. Bueno, llegamos, llegamos. Estamos entre los ocho, mejor el año. Eso, buenísimo, eso, bueno, eso, bueno, y estoy muy contento. Bueno, ahora hay que hacer eso, disfrutarlo, divertirse, aprovechar que este torneo te da este lugar. Y bueno, ¿a quién se lo vamos a dedicar en esta instancia? Uy, bueno, se lo voy a dedicar a mi mujer, a mi mujer y coach, porque están permanentemente atrás mío. Y me ayudó mucho en todo esto, a mi familia, a mis sobrinos, a toda mi gente, y bueno, vamos a tratar de no defraudar. Así está, muy bien. Diego, felicitaciones. Bueno. Y bueno, que sea con suerte, vamos, eh. Bueno, dale, gracias.